Como arzobispo y pastor de la querida diócesis de Zaragoza, envío a través de este medio una cordial felicitación en el día grande de nuestra madre, la Virgen del Pilar. Que sea un día de júbilo y de fiesta, y que la Virgen nos llene de ilusión y de esperanza para emprender un nuevo curso pastoral, porque queremos ser una iglesia diocesana con corazón, que sea buena noticia para los pobres. A ello nos invita nuestra madre, reina y patrona, la Virgen del Pilar.